Estábamos de viaje, después la otra vez que me probó fue en un motel, nos quedábamos en un motel y ahí sí, él estaba drogado y yo estaba tomando con él, pero yo quería dormir. ¿Sabías que él consumía droga? Sí. ¿Sabía? Sí. Sí, yo sabía. ¿Nunca hablaron del tema? ¿Nunca fue un problema? Nunca hablamos de nada, yo no tenía derecho a hablar en esa relación, porque yo soy mujer y la mujer no tiene derecho a hablar. Eso es de acuerdo a él, ¿y había dejado a su mujer? No, no la había dejado, la veía, la dejaba, le pegaba, ella tiene muchas demandas contra él, la sacaba también por miedo. ¿Todo eso tú lo sabías cuando se da la primera vez que te desamarrea, esta segunda que te está pegando en un motel? Ah. Y llega la segunda vez, ya llevábamos un año, un año y medio, y la segunda vez me... era un año nuevo, recuerdo. Y nos fuimos a la laguna Culeo, a unas cabañas que hay por ahí. Y nos fuimos a unas cabañas, y estábamos re bien, estuvimos en la cabaña toda la noche, el otro día nos levantamos tipo once, fuimos a la laguna, estuvimos un rato ahí, después teníamos que devolvernos a Santiago, y ahí hay un restaurante como de marisquería, no, 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 en cosas de marisco. Y a mí nunca me han gustado los mariscos, entonces yo le dije, a mi hijo, comamos acá, es súper rico. Ya le dije yo, comamos, pero a mí nunca me han gustado los mariscos, así que... Pidimos un jugo. Y él se enoja y me pone un plato de mariscos y me dice, cómetelo. Y yo, obviamente me lo comí. Obviamente. Me echa limón, se come mariscos, hace una arcada. Y se da cuenta el mesero, que yo estaba siendo como obligada a algo, ¿cachai? Y el mesero le dice, señorita, ¿está todo bien? Y yo le digo, sí, no se preocupe, con los hoyos llenos lágrimas. Y llega el momento en que él pide la cuenta y yo me paro corriendo y me voy del restaurante. Porque sabía que él estaba siendo demasiado agresivo, crudo, y podía llegar a mayores. Estaba, estaba. En un estado de... después de. Después de, estaba con la caña. Sí. ¿Cuándo te embarazaste? ¿Él te agredió también? ¿Cuándo me embaracé? Sí. ¿Estando embarazada? La semana pasada. Me agredió verbalmente y, bueno, casi nos matamos porque estacionó el auto en plena carretera. ¿Tienes algún tipo de orden, alguna cautelar? No, yo puse demandas por cada... cada vez que él me agredió. Sí. No fue uno, no fueron dos. Fue mucha. Pero por miedo y... y por vergüenza. O sea, a mí me daba mucha plancha que la gente se enterara de lo que yo estaba pasando hasta ahí. ¿Quién sabía de esto? Una amiga. Nada más. Mamá, papá, no. No todavía. ¿No había una confianza después de haber hecho una previsitación de seis meses? No, porque no se notaban los golpes. Bueno, que no se noten lo que sea. Tú tienes una cicatriz en la cabeza, ¿cierto? En la frente. En la frente. Aquí. Sí. ¿Por qué? Siete, ocho puntos. Por un palo. ¿De tu... del papá de tu... Si puede ser falta el tercer golpe. ¿Del papá de tu mamá? Sí.